Música Rafita, eres un pequeño ser humano chido, un guerrerito de la vida que has dado importantes batallas y en todas has salido victorioso. Y no solamente eso, ya estás, ya estás pensando, ya estás hablando y actuando por los demás. Continúa tu jornada y que nada ni nadie te rode tus sueños. Conocerlo me hizo recordar al niño de 11 años que fui a alguna época de mi vida y de golpe y en un instante se me echó encima toda la tristeza del mundo. Se me murió mi padre y eso marcaría toda mi vida. Y ahí también, siendo muy pequeño, inicié una gran discusión y pleito con Dios y le reclamé una y otra vez haber abandonado a un hombre bueno de 33 años y haber azotado con toda la tristeza del mundo a un niño que en ese entonces sólo jugaba, soñaba y era feliz. Me tuve que levantar de mi propia muerte del alma y dar muchas batallas para cada día de mi vida, como dice la canción de Silvio Rodríguez, levantarme fresco y curado y continuar la jornada. Así, desde muy chavo, viviendo intenso, me fue naciendo la conciencia y la vocación de servicio hacia los demás y también me nació mi terca esperanza para cambiar al mundo y que este planeta fuera una casa chida para todos, donde por ejemplo haya paz, donde todos tengamos trabajo, todos tengamos casa, alimento y agua potable. Pero todavía hay mucho que hacer. A este mundo de unos 900 millones de hambrientos, le sobra egoísmo y egoístas. Y sin embargo, mi terca esperanza continúa, tal vez por eso escribí una frase hace algunos tres años, que sintetiza la manera que he vivido desde los 15 años de edad. Para cambiar al mundo, cambio yo, cambio hoy. Y actuando en consecuencia, desde ese entonces, todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi compromiso y mis tres talentos que sí los tengo, los he dedicado a estar vinculado a buenas causas y ayudar a grupos vulnerables. Y así, entre tantos ires y venires de idealista y quijoteando por la vida, llegué a lo que sería mi causa y en la que he durado 29 años de mi vida. En 1984 acepté el ofrecimiento del gobierno para hacer un nuevo programa para los niños de la calle. Niños de carne y hueso, soledad y frío, desesperanza. Niños de presente negro y futuro sombrío. Pequeñas figuras humanas, creadas de un barro fuerte. Ni el frío, ni la noche, ni la vida sin futuro los derrumba. Sobrevivientes para vivir o morir el instante. Decir mañana no es asunto de miserables. Rápidamente me di cuenta que si de verdad quería hacer algo por estos hijos de la calle, necesariamente tenía que inventar una herramienta que dependiera exclusivamente de nuestros talentos, de los corazones y de las voluntades que pudiera reunir y no de variables políticas que uno no puede controlar, aunque uno sea jefecito de no sé qué cosas en el organigrama del gobierno. Para estos hijos e hijas de la calle, siempre con la complicidad de muchos, con la solidaridad de muchos, fundé una herramienta para la esperanza, el Movimiento de Apoyo para Menores Abandonados, mejor conocido por sus siglas, Mamá A.C. Soy el Mayro Rogelio, un título que llevo con mucho orgullo, pero que no me dio ninguna universidad. Me lo dio la calle y aquellos que en la calle han desarrollado verdaderos doctorados en sobrevivencia, los hijos de la calle. Y esta vida de ellos, este destino trágico, lo quiero pintar de otra manera, con una frase provocadora, en todo caso provocadora de conciencia, y para que ustedes tengan una idea de la realidad desde donde estamos inventando la esperanza. y pronuncio, la pronuncio de una manera como si fuera prácticamente una maldición, porque esa es la realidad. Hijo de la pobreza, pobre nacerás y pobre vivirás si antes la pobreza no te mata, y pobre parirás a otros infelices. Esta es la realidad, y esta cadena perpetua, de muchas formas, este destino trágico, lo hemos interrumpido. Hemos cortado la cadena y hemos construido esperanza para cientos y cientos de niños de la calle. ¿En qué consiste la fuerza transformadora de la pedagogía de mamá? En la revolución del educador, de nosotros, no que lo practicamos no en el sentido sentimentalero de la palabra, sino como el principal nutriente y componente más poderoso, que hace felices y extraordinarios a los seres humanos, y los coloca en la mejor condición física y del corazón para servir a los demás. Desde esta condición y opción de nosotros los magros, todos los días en la misión radicalizamos el optimismo, la esperanza, el talento y el compromiso. No ponemos algo, lo ponemos todo. La de nosotros es una causa y en ella no cabe la neutralidad. La nuestra es una amistad exigente, sí, pero una amistad incondicional y una solidaridad sin regateos. Va de nuevo otra frase que resume el punto desde donde partimos. Si su frío no me jode, si su historia no me duele, seré tantas cosas, pero nunca educador de calle. Nunca un mayrochido que defiende, protege, cambia y salva, en muchos casos, la vida de niños y niñas. Y todo esto necesariamente tiene que ver con el amor. Una palabra tan difícil de pronunciar en estos días y hacer que se convierta en la acción de todos, para que así todos los días, todos, nos levantamos a sembrar el mundo de acciones correctas y que lo podamos conviar este mundo en sólo siete días. Primera tesis y declaración. En mamás somos efectivos porque somos afectivos. Necesariamente en esta labor hemos mezclado la ciencia y el amor. Con estas características que nosotros hacemos, construimos todos los días, todos los días, la esperanza. Primera antítesis. Muchas veces los programas de gobierno solamente tienen dinero y edificios fríos y profesionistas que rápidamente se burocratizan o se deshumanizan. Desde esta, con estas características, es imposible que se puedan brindar buenos servicios y alternativas sostenibles a grupos vulnerables. Segunda tesis. Luchar contra la pobreza de estos niños, su desesperanza, cero autoestima y otras broncas de la calle como es el robo, la droga, la prostitución, la mendicidad, enfermedades, nos lleva a una delicada misión todos los días a realizar un trabajo educativo liberador de resultados de mediano y largo plazo. Hoy no somos una promesa. Somos una realidad que cobija, cura, alimenta y prepara para la vida a niños y niñas. Segunda antítesis. Las prisas institucionales y falta de continuidad en los programas de gobierno muchas veces los lleva a quedarse solo en resultados inmediatos aparentes y a desarrollar una especie de adicción por la producción de estadísticas y empezar programas una y otra vez. Tercera, tercera, y ya se me olvidó esta cosa. Tercera, tercera, ningún hombre nace 100% bueno o 100% malo. Somos lo que somos a partir de una serie de circunstancias que nos van rodeando. A punta de nos, a punta de portazos y falta de oportunidades, podemos quebrantar la voluntad de cualquier ser humano sometido a esa condición. Con las lecciones de mamá, su método y pedagogía, vamos a ellos, a su mundo, a sus infiernos, y lo primero es ganar su confianza y que nos descubran como aliados para cambiar su destino. En esto necesariamente, insisto, necesariamente necesitamos mezclar la ciencia y el amor. Y así una y otra vez, con caídas y levantadas y con una mamá hace incondicional y que no abandona nunca, se va construyendo el nuevo empoderamiento de los niños y de las niñas que los hace luchar todos los días por cambiar su destino. Esa voluntad de cambio y conciencia los lleva a entender y practicar la fórmula del futuro chido que nosotros inventamos. D más D, D más D, D más D, más TDI, más PD, más L, igual a futuro chido. Es decir, derechos, más deberes, más toma de decisiones inteligentes, más proyecto de vida, más lucha, igual a futuro chido. Por eso siempre estamos al lado de ellos, con todo nuestro compromiso y ciencia y diciendo desde el corazón, de esta misión donde hay esperanza y también dolor, no podemos irnos, tampoco rendirnos. Hay niños y niñas de mirada distinta, con un nuevo brillo donde se asoma la esperanza. Por último, este planeta tiene suficientes recursos y conocimientos, filosofías y religiones, pero le sobra egoísmo y egoístas. Le haces falta, le haces falta tú. Le haces falta tú, pero recuerda, con voluntad de cambio y de servicio, totalmente radicalizado en tu nuevo proyecto, cambiar el mundo. Y recuerda, para cambiar el mundo, cambio yo, cambio hoy. Palabra de Maido. Chido por ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!